Porque yo siento realmente que con la mirada, la mirada nunca miente y la de ella es una mirada transparente, una mirada clara, una mirada sincera y bueno, yo lo que yo quise expresar en realidad era un ejemplo de confianza o sea, cuando yo me pude dar cuenta de la mirada de mi estudiante cuando me dijo que en realidad tenía confianza, que confiaba en mí o sea, ahí me llenó el corazón, digamos, y ahí pudimos también, lo pude entender y cuando yo lo pude entender y se lo pude decir, ay gracias porque sé que confías en mí él ya tampoco se expuso a situaciones de riesgo Es cuando afirma y confirma en su vocación, en su profesión Sí, en realidad apenas empecé, o sea, yo me recibí y empecé a trabajar en amanecer o sea que fue mi única experiencia laboral, hasta el momento, creo que así va a ser yo tenía dos alumnos con trastornos en lo que es comunicación y habilidades sociales y por eso eran dos, era un grupo reducido y ahí con ellos entendí que realmente no me había equivocado en la profesión que había elegido Bien, ¿qué significa para hoy desatar la cinta de inauguración por fin, no? Y saber que mañana van a tener el ingreso por fin de un día normal de un día común de clases en este nuevo edificio del Instituto Amanecer Sí, es una inmensa alegría, es una alegría, es una emoción, una alegría, un ya está, una hora a seguir todo se puede, el valor de la espera, que hay que esperar, que hay que tener paciencia, que todo llega todo lo que se hace con el corazón, digamos, con esfuerzo conjunto cuando se trabaja con otros y para otros, todo llega ¿Cómo llega? Si las intenciones son buenas, todo llega Qué divino y qué emocionante fue la palabra de los alumnos también, ¿no? en el día Ay, sí, 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 y ellos son los que te dicen la verdad, ellos te dicen lo que sienten y que hayan dicho que bueno, que todo lo que dijeron de los docentes realmente fue muy emocionante Sí, mucha alegría, mucha, no, no, no sé, se explota el corazón Sí, a usted le explota el corazón y los ojitos también Muchas gracias No, por favor, gracias a ustedes